Hola que tal, bienvenidos a una cápsula de las breves más. Les saluda Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez. Ya es viernes y aquí están las buenas noticias. Sin más, comenzamos. Comenzamos con la historia de unos pequeños en Nigeria cuya creatividad y talento los han hecho virales. Se trata de los Ikoru Du Bois, tres menores entre 10 y 15 años quienes desde 2017 han recreado sus películas favoritas. Sin embargo, ahora se volvieron virales al hacer su versión del tráiler de Misión de Rescate, película de Netflix estrenada en abril pasado. Netflix le dio Me Encanta y los elogios a su grabación fueron tales que llegó a los hermanos Rousseau, productores de la cinta, quienes los invitaron al estreno de la secuela de esta película. Felicidades para estos jóvenes cineastas. Ahora les presentamos a Dawn Thompson, una maestra de preescolar en Brooklyn, quien ya no aguantó ver a sus alumnos solo por clases virtuales. La docente acudió a la casa de cada uno de sus 21 alumnos donde cantó y bailó, desde la acera sin perder la sana distancia. La imagen de la docente con su cartel de siempre estaré aquí se hizo viral. ¿Qué les parece? Pasamos a otra noticia y al caso de Mariluz Salazar, una enfermera boliviana que se volvió viral al difundirse fotografías de ella mientras intentaba llegar a su casa luego de 36 horas de trabajo en el hospital de Santa Cruz. La imagen de la trabajadora de la salud en bicicleta mientras atravesaba una calle inundada fue incluso compartida por el expresidente Evo Morales. El gesto de la profesional fue elogiado y su historia se dio a conocer. Ante esto, autoridades de la salud la buscaron para ofrecerle un mejor contrato y una marca de motocicletas le regaló su nuevo transporte. Nuestro agradecimiento especial a todos los trabajadores comprometidos con el cuidado de la salud. Y regresando a Noticias Nacionales, te contamos la historia de un conductor que en Villahermosa, Tabasco, tuvo un gran gesto al descender de su vehículo en medio de un torrencial aguacero para comprarle todos los algodones que vendía un adulto mayor, que se mantenía en la calle a pesar de la lluvia. ¿Alguien los grabó? Y este video se hizo viral. ¡Bien por ellos! Ahora les contamos que el joven Alan Espinosa Marrón fue admitido para cursar una maestría en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El yucateco es licenciado en nutrición y actualmente investigador en la Universidad Marista. En agosto iniciará la maestría en Science Nutritional Epidemiology en la Facultad de Salud Pública de la Casa de Estudios estadounidense. Para lograr este sueño, el profesionista cumplió con todos los trámites de admisión durante un año. Incluyeron el envío de documentos, cartas de recomendación, ensayos, calificaciones, título profesional y sustentó varios exámenes y entrevistas. ¡Enhorabuena por este joven! Y concluimos las breves con una noticia esperanzadora. El científico José Manuel Aguilar comanda un equipo mexicano para crear una vacuna contra el coronavirus, cuyas primeras dosis para 100 mil millones de personas serían gratis. Esta vacuna de ADN se encuentra en fase previa a las pruebas en humanos. Para hacerla realidad, se requieren más de 500 mil dólares en caso de tener recursos y resultados favorables. Entre septiembre y octubre de 2021, se podrían aplicar más de 100 millones de inmunizaciones a los mexicanos. Para obtener este apoyo monetario, el equipo presentará este 30 de junio su proyecto ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, con el fin de obtener uno de los tres financiamientos que esa institución de la OMS destinará para la elaboración de una vacuna contra el coronavirus. ¡Mucha suerte! Y es así como llegamos al final de una cápsula de las breves más, en lugar de las buenas noticias en redes sociales. Recuerda compartir este video y sobre todo déjanos sus comentarios en la parte de aquí abajo. Te saludo Gabriel Novello detrás de cámara, mi compañero José Sánchez y que tengan un excelente fin de semana.